Parece menor de edad, tiene más de 20 ya Dice que va a estudiar, pero viene pa' acá En su casa no tiene ni idea, lo rico que me bellaquea Y ahí donde tú la ves, siempre me pide que Se la eche en la cara, oh, 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 oh Como si fuera champán, si tuviera como ella me pide que Se la eche en la cara, oh, 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 oh Me tiene grave, y la nena lo sabe, ella quiere caviar Oh, 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 como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que Se la eche en la cara, oh, 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 oh Me tiene grave, y la baby lo sabe, ella quiere caviar Ella quiere caviar, se la vive conmigo y la movie es real Por eso yo la paso a buscar, y cuando estamos de camino Apaga el celular pa' que nadie la empiece a llamar No pide foto y le gusta frontear, dice que conmigo la pasa genial También dice que oye mi canción y se pone mal Que sueñaste yo sea su rescate, que se preste pa' hacer disparate Le envío un par de wii pa' que sola se mate Y ponga mis temas de cachón cuando se retrate Siempre el que me ve se emociona y dice que por mi el corazón le late Que el ex novio no trate, porque ya yo la tengo loca de remate Siempre me llama cuando se levanta y todas mis canciones me las canta Y vamos a vernos, bebecita de nuevo comernos Y ahora la tengo al frente y me dice Se la eche en la cara, oh, 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 como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que se la eche en la cara, oh, 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 oh Me tiene grave y la baby lo sabe, ella quiere caviar, oh, 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 como si fuera champán Si tuviera como ella me pide que se la eche en la cara, oh, 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 oh Me tiene grave y la niña lo sabe, ella quiere caviar Cuesta la baby sale de la universidad No se demora rápido a mi mansión llegar Sé que tiene muchos pretendientes en Instagram Pero nadie se lo mete como Kevin Rolta Y si tú la pierdas, ¿cómo se estrepa encima de mí? Se moja la pierna y tiembla de los chimbas que yo la hago venir Cada día se inventa otras voces, no sé cómo hace, me tiene grave La baby está loca cuando estamos chingando, siempre pide que la grabe Viene, yo sé que tú piensas en mí Cuando te tocas solo y te estás viniendo Solo dime quién como yo te hace llegar a la extensión Soy dueño de tus desnudez Con mentiras de Snapchat, mami Cuando tú quieras venir, yo estaré aquí Qué rico se siente estar dentro de ti, baby Se vino cinco veces y me dejó moja de la cama Y me pidió que se la eche en la cara Oh, 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 oh Como si fuera champán Si tú vieras con ella me pide que se la eche en la cara Oh, 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 oh Me tiene grave Y la baby lo sabe Ella quiere caviar No puedo creer que me pide un molde de mi bicho pa' cuando yo no esté No puedo creer que esa boquita tan fácil me lo haga desaparecer Ella mama y traga Pa' fumar me llama Cuando el blanquito dispara Viene una lluvia en su cara Lo cierro en los ojos, bebé Tengo la vía ganadora Estoy imaginando mudarme pa' Roma Y tú eres mi culona No soy Donald Trump, pero sé de corona Solo te lleva al motel Por eso es que no estás con él Conmigo te sientes Michel Cuando pisa en la presidencial del hotel ¿Por qué la hago venir? Y cuando pienso en mí Le entra una bellaquera Una bellaquera ¿Por qué la hago venir? Y cuando pienso en mí Se imagina mil cosas Pero prefieres que se la eche en la cara Oh, 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 oh Como si fuera champán Si tuvieras como ella me pide que Se la eche en la cara Oh, 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 oh Me tiene grave Y la nena lo sabe Ella quiere caviar Este es el verdadero River De mis tabares, baby El blanco y dos preferido De todas las, baby Kevin Rockdown En competencia, baby Baby La real Esta es la verdadera vuelta, baby Kevin Rockdown El maníaco musical en los beats, bebé Daniel Kent This is the Hollywood squad, baby Dímelo Christian Dímelo Twitter Yavi Richard Johnson Ultimato riz He can racco Leg El Gracias por ver el video.